Hola cocineros y cocineras, ¿cómo están? Mi nombre es Ezequiel y estás en El Chino. Bueno, ahora vamos a cocinar muslitos de coliflor. Acá estoy con mis hermanos. La lista de los ingredientes se la dejo en la descripción. Bueno, acá está mi hermano Michel. Está lavando el coliflor. Es un coliflor entero, el que vamos a usar. Ok, ahora vamos a echar un poco de sal, más o menos algo así. Y luego vamos a echar chía y linaza, que van a estar previamente remojadas. Es una cucharada de cada una. También vamos a echar levadura de cerveza, dos cucharadas de levadura de cerveza. Y luego vamos a echar media taza de harina. Un poco de ajo machacado con oregano. Un ajo. Una pizca de paprika. Y un poco de agua. Media taza. Ahí está. Y ahora hay que revolver. Bueno, si ustedes ven que a la mezcla le falta un poco más de agua, le echan más agua. Tiene que quedar más o menos así, como esta. Medio líquido y un poco de peso. Bueno, en un plato vamos a poner una taza de pan rallado. Para pasar los muslitos. Recuerden chicos, siempre usen guantes por si se les estiman. Y ahora vamos a cortar con suma delicadeza los muslitos. Y bueno, los cortamos así, más o menos. Tipo, tiene que tener forma de patita de pollo o algo así. Bueno, ya por terminar, ahí lo estamos pasando por la mezcla que hicimos. Y ahora lo pasamos por el pan rallado. Y quedan así. Y ya acá tenemos la sartén previamente calentada con un poco de aceite. Y ya los vamos cocinando. Bueno, miren, ahí ya salieron tres muslitos que están quedando muy lindos. Acá, seguimos cocinando. Así es como nos quedó. Ahora vamos a probarlo. Muy rico. Se los recomiendo. Está riquísimo. Bueno, espero que les haya gustado y nos vemos.